De nueva cuenta, manifestantes altermundistas paralizaron la vialidad sobre la avenida Tulum, Cobá y la Glorieta del kilómetro cero, luego que marcharon en protesta del cambio climático. Los manifestantes se reunieron en la esplanada de la Reforma frente al Palacio Municipal. De allí, caminaron sobre la avenida Tulum alrededor de 100 personas sobre el carril lateral con mantas en la mano que decían no al cambio mundial climático, entre otras palabras más, en protesta a ello. ¡Banco Mundial! ¡Fuera del clima! ¡Fuera del clima! ¡Banco Mundial! Al llegar, tomaron la cobasta a llegar a la Glorieta de la entrada a la zona hotelera, donde estuvieron por espacio de varios minutos, inclusive se dieron el lujo de romper una piñata en forma de un cerdito que decía Banco del Mundo, y simulando tener dinero como prueba del derroche de dinero que hace el gobierno. En el lugar, esto dijo uno de los altermundistas. Tenemos organizaciones de todo el mundo que se concentra aquí en Cancú para hacer esta protesta unificada contra el Banco Mundial del Clima. Rechazamos la presencia del Banco Mundial del Clima. Queremos que el Banco Mundial se quede lejos de cualquier negociación, no tenga ningún rol en las negociaciones sobre el cambio climático, porque solo hace a empeorar la situación y aumentar las ganancias de las empresas que solo quieren destruir a la naturaleza y explotar a la gente. O sea que rechazamos por completo sus falsas soluciones como mercado de carbono, agrocombustible y otras cosas que están más interesadas en crear títulos derivativos para se negociar en los mercados financieros internacionales. En eso están interesados. Luego del caos vial que ocasionaron de nueva cuenta, en su recorrido regresaron sobre las mismas avenidas hasta el Palacio Municipal, donde se dispersaron. En la Cámara Nadia Díaz, Voz Ricardo Torres, para Notivisión.